Bueno, buenos días a todos, a todas, a todes. Soy Libertad Mascarini, profesora de la Facultad de Agronomía, ingeniera agrónoma y responsable técnica del proyecto estratégico de acompañamiento a los territorios conservados por pueblos indígenas y comunidades locales, cuya sigla es TICA, que está a cargo de esta facultad. El proyecto, como ya hemos contado, pero repasamos para los que no estuvieron en el acto de apertura y también pueden consultar la web, son 18 proyectos TICA que tenemos que acompañar, que fueron seleccionados y son financiados por el programa de pequeñas donaciones del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Los proyectos se ubican en nueve provincias de nuestro país y serán llevados adelante por 32 comunidades de ocho pueblos indígenas, de los de alrededor de 40 que hay en Argentina, cerca de 40. Estos pueblos que participan del proyecto son el Coya, Com, Huichí, Ocloya, Tonocoté, Tolombón, Nación de Aguita, Biaguarani y Mapuche. A todos ellos nuestro cálido y comprometido saludo. Desde la Universidad Pública, que está a cargo de este proyecto, y en la semana del 102 aniversario de la Reforma Universitaria y del Día de la Ciencia Digna, y en un barco nacional e internacional de profundos debates ideológicos y políticos, pensamos que es un momento crucial para darlos, a fin de lograr cambios hacia una nueva normalidad, a favor de los intereses populares. Uno de los debates pendientes justamente es el reconocimiento y respeto de los derechos indígenas en Argentina y que en la universidad se puede traducir en visibilizar, valorar, respetar estos derechos e integrarlo con los saberes ancestrales, integrarlo pluricultural junto a los científicos occidentales en las aulas. También es cuestionar y cambiar el concepto de tierra como medio de producción al servicio de la renta por el de territorio, que incluye la vida, la cultura, los saberes de quienes lo habitan y producen allí de manera sustentable. Lo cuidan, conservan y defienden de un modelo extractivista que arrasa con la naturaleza, la salud, las vidas, y optar por la agroecología, integrando ciencia, técnica y movimientos sociales. Desde esta mirada, con un equipo interdisciplinario e intercultural, acompañamos a las comunidades indígenas a alcanzar los objetivos propuestos en sus proyectos y aportando al fortalecimiento de la diversidad biocultural de los territorios bajo su gobernanza y a la consolidación de una red de todos estos territorios. En el marco de este proyecto comienza hoy un ciclo de seminarios siendo este el primero que dimos en llamar diversidad biocultural, conflictos y gestión territorial, ya que este es el tema transversal a todos los proyectos TICA. Contamos con un destacado idóneo panel donde buscamos integrar miradas, experiencias del sector académico, desde las organizaciones indígenas y desde las instituciones gubernamentales. Este seminario será moderado por Ana Álvarez, ingeniera agrónoma, integrante del proyecto de acompañamiento a los TICA, integrante de la red agroforestal Chaco Argentina, Redaf, coordinadora de la Fundación Asociana, con varios años de experiencia y trabajo en la zona del Chaco Salteño, con comunidades del pueblo huichí y de la Organización de Comunidades Indígenas, la Cajonat de Salta. Gracias a todos, a todas, y bueno, damos por comenzado el seminario. Gracias. Muchas gracias, Libertad, por la presentación. Buenos días a todas, a todos. Muy bueno encontrarnos en este momento, con muchos nos conocemos personalmente, con algunos no y algunas no, y seguramente vamos a trazar caminos de cooperación en común. Primero quería saludar a todas las personas que se están conectando, tanto desde las provincias del norte, desde las provincias del sur, como bien decía Libertad, los diversos proyectos, estar en las provincias de Neuquén, de Misiones, desde Salta, desde Chaco, desde todos estos lugares, nos están viendo hoy y nos están hablando hoy también, también en el panel va a estar Verónica, que nos está hablando desde Neuquén, va a estar Seferino Zárate, que nos va a estar hablando desde Orán, de Salta, así que vamos a integrar una serie de miradas y también conversando a lo largo de todo el territorio nacional. Para este primer seminario, como bien decía Libertad, que es una primera propuesta, nos planteábamos abordar los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas y las diversas comunidades locales para la gestión de sus territorios y áreas conservadas. Esto se da en un escenario de cambios en el uso de la tierra y de los ecosistemas a nivel global. Hay una serie de conflictos asociados y la pérdida de diversidad biocultural. Hay que ver qué significados adquiere el ordenamiento territorial participativo, las políticas públicas para la protección y conservación de los territorios en ese contexto. Hay una serie de políticas públicas que se desprenden de derechos ya consagrados y que todos quienes trabajamos en este medio sabemos que hay lo que se denomina una brecha en la implementación de estas políticas. Entonces, en este panel lo que pretendemos es integrar algunas miradas y experiencias de quienes han abordado en la práctica estos desafíos, tanto desde el sector académico, proveyendo de requerimientos tanto a organizaciones sociales, organizaciones indígenas en el territorio, como también al sector público, al sector del Estado, tanto a nivel provincial como nacional, a las organizaciones indígenas que han participado, que han definido, que han luchado por determinados avances dentro de los ordenamientos que les afectan, y también de instituciones gubernamentales. Todos conocemos los efectos, resultados de los conflictos, en eso rescato también la información que hay al respecto. Hay diversos observatorios de conflictos, en la REDAF tenemos un observatorio de recursos naturales, tierras y ambiente, y bueno, ahí se recogen diversas situaciones de conflicto a lo largo de la región chaqueña, muchos de ellos asociados a lo que son los procesos de deforestación, de desmonte en la región, afectando comunidades campesinas e indígenas. En ese observatorio se analizan las partes que intervienen en estos conflictos, de modo tal de poder plantear acciones propositivas que acerquen posiciones, que ayuden a comprender la naturaleza de estos conflictos. Así que vamos a comenzar en este momento, van a estar en el panel José Paruelo, Daniel Soma, Seferino Zárate, Verónica Willipan y Florencia Gómez. Vamos a dar comienzo con una exposición de José Paruelo. José es ingeniero agrónomo de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, es investigador principal de CONICET, profesor titular actualmente en la Facultad de Agronomía y en la Universidad de la República en Uruguay, nos está hablando desde Uruguay en este momento, y actualmente es director de investigación del Instituto de Investigación Agropecuaria de Uruguay, de Línea, y también es integrante del Laboratorio de Análisis Regional y Teledetección, del LART, del IFEBA, de la Facultad de Agronomía. Así que bueno, comenzamos con José, José está con un problema de cámara, así que lo vamos a estar escuchando y viendo su presentación, pero no él en persona. Adelante José. Bueno, muchas gracias Ana, no se pierden absolutamente nada. Así que, bueno, primero muchas gracias por invitarme. Seguramente nuestra contribución es bien modesta a este esfuerzo, pero queríamos, y digo queríamos porque detrás de esto trabaja un montón de gente, presentar una visión de cómo vemos desde por lo menos algunos sectores de la universidad, del CONICET, la manera en la cual se puede acompañar estos procesos de transformación, de gestión en los territorios de pueblos originarios o de otros sectores que también están sufriendo algún proceso de vulneración de derechos. Permítanme que comparto la pantalla con ustedes. ¿La ven ahí? Sí, ¿no? Ana. Y de los que les quería conversar es cómo puede contribuir el sistema de ciencia y técnica a esto que plantean los TICA, que es acompañar los procesos de transformación, de conservación de territorios, de comunidades locales y de pueblos indígenas. Y la manera de hacerlo era tratar de contarles nuestra experiencia, cómo traducimos este deseo en acciones concretas. ¿De dónde surge este deseo? En realidad de la génesis de cualquier proyecto de investigación. La investigación y la ciencia están movidas por dos cuestiones, esto es opinión personal. Una es la curiosidad, o sea, hay un componente que tiene que ver con un deseo humano de aprender, de entender cosas, de no quedarnos contentos cuando no podemos entender qué es lo que hay detrás de un fenómeno. Pero también de motivaciones que son ideológicas. Ideológicas en el sentido de, asociadas a esas como visiones y maneras que tenemos de entender la realidad y de cómo queremos que esa realidad se mueva a otro lado. Y entonces las preguntas que se nos ocurren o la curiosidad se orienta a partir de esos valores e inclusive de esos intereses que uno tiene en particular. Y para muchos el tema de cómo las transformaciones de los territorios están ocurriendo nos genera una preocupación, una indignación, una cantidad de sentimientos que nos llevan a querer operar sobre esa realidad. Y ahí uno opera desde distintos lugares. Por un lado está la actividad militante, digamos, en donde uno se involucra en eso desde un punto de vista, si se quiere, más político, de acción social, etc. Pero por otro lado es de meter esas inquietudes dentro de los programas de investigación. O sea, hay una subjetividad que después uno tiene que traducir en objetividad en cuanto a entender cómo ocurren procesos o en términos de qué información se genera. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Qué intentamos hacer nosotros? Por un lado, apoyar con datos objetivos y que estén sujetos a la menor discusión posible desde el punto de vista metodológico acerca de cómo algunos de estos procesos que están en la raíz de la vulneración de derechos venían ocurridos. Y ahí uno de los proyectos insignia, que no hicimos solos desde el Laboratorio de Análisis Regional, sino con la Redaf y con Ana particularmente, que está acá, que es quien siempre está pinchando en estas cosas, con el INTA, sobre todo con el INTA Salta, con José Volante, tratar de generar un proyecto de monitoreo de la deforestación del Chaco argentino. Que nos permita tener este tipo de información, una información que genera mapas muy lindos, con muchos colores, que muestran cuándo cada porción del territorio fue deforestada. Y que permite verlo en detalle, o sea, que pasa de una descripción regional a una descripción local. ¿Qué porción del territorio, qué lote individual fue deforestado y cuánto? Y eso nos permite describir regionalmente, como les decía, la magnitud del proceso de deforestación, pero después operar sobre situaciones locales. La superficie desmontada, cuando uno lo mira en términos regionales, es enorme, eso condiciona, de hecho condicionó el desarrollo de políticas públicas, la ley de bosques tuvo que ver con esta sensación. Y además ahora uno le puede poner números. A fines del año pasado había más de 12 millones de hectáreas que se habían perdido por deforestación en el Chaco seco argentino. Y esa es una afirmación que entendemos es fuerte en el diseño de políticas públicas. La otra cosa que nos preocupaba es, bueno, esto da un marco general, nos habla de la magnitud, puede sensibilizar a diputados, senadores o a ministros, cómo se ven afectadas las comunidades por la deforestación y la degradación. Y ahí con ayuda de mucha otra gente que ha trabajado en el territorio y con información generada en torno de cómo se usa el territorio por parte de distintas comunidades, tradujimos esa información en términos de acceso a bienes y servicios que proveen los ecosistemas, desde agua, leña, madera, distintos productos que provee el bosque y el área a partir de la cual se tiene acceso. O sea, el agua se accede a distancias relativamente cercanas a los núcleos de las comunidades, en cambio la pesca muchas veces involucra moverse a distancias más grandes. Eso nos permitió, en realidad le permitió a María Vallejo, que capaz que está escuchando, porque esto formó parte de un capítulo de su tesis de doctorado, establecer una serie de áreas, llamamos buffer por una desviación y tilinguería, de usar la misma palabra que aparece en los sistemas de procesamiento, en donde las comunidades se proveían de estos distintos bienes. Y al tener entonces ese área de provisión de estos bienes y servicios, podíamos superponerla con el área de bosque que se había perdido, que ya no estaba porque se había deforestado, eso que aparece en gris en ese mapa. Y eso permite cuantificar el impacto que tuvo esa deforestación sobre el acceso a recursos por parte de las comunidades. Y entonces hay una pérdida del área de demanda de servicios y bienes que proveen los ecosistemas, lo que nosotros denominamos servicios ecosistémicos, de un 21% en todo el Chaco, en todo el Chaco salteño mejor dicho, pero que además en las áreas que quedan, el nivel de provisión de esos servicios viene cayendo. O sea, hay un proceso que incluye pérdida de hábitat, pero también degradación y un cambio en la estación de crecimiento. La estación de crecimiento, aquel periodo del año en que la vegetación está particularmente activa, viene cayendo. ¿Qué nos da esto? Una medida objetiva en la discusión de la gestión del territorio de qué es lo que perdieron las comunidades. No estamos hablando de entelequias, no estamos hablando de conceptos vagos, sino de números concretos que tienen que ver con la subsistencia y formas de vida de estas comunidades. José, quedan dos minutos. Sí, la otra cuestión que nos preocupaba era qué delitos se habían cometido en torno de estas cuestiones. O sea, la deforestación, según la ley 26.331, quedó zonificada, estaba permitida en algunos lugares y en otros no. ¿Cuánto de esa deforestación en Chaco correspondió a áreas permitidas? Y Gonzalo Cambazanz, también en su tesis de maestría, estudió cuánto de la deforestación había ocurrido en áreas que estaban permitidas, las verdes, en áreas que no estaban permitidas, amarillas o rojas. Y la deforestación que excedió los valores permitidos por la ley y los ordenamientos territoriales provinciales, fue del 28% del área deforestada total de ese periodo. Tenemos una magnitud del impacto que ha tenido la deforestación ilegal en los territorios. Eso, a partir de pedidos de la Defensoría, se puede traducir en casos concretos, se puede bajar a casos concretos, a fincas específicas en donde uno puede seguir la magnitud de la pérdida de servicios que ocurrió por esas deforestaciones ilegales, no les voy a explicar los detalles, y también seguir en qué medida esa gente está cumpliendo con las prescripciones de la justicia de reforestar o recomponer o restaurar los bosques que estaban siendo deforestados. Estos son algunos de los ejemplos, hay otros más, no los voy a aburrir ahora con eso, de las contribuciones potenciales que se pueden hacer desde el sistema de ciencia y técnica. En buena medida dependen de una oferta que hacemos desde el sistema académico, pero que necesita adecuarse a una demanda concreta por parte de las comunidades. O sea, hay que trabajar de manera tal que los que nos parece a nosotros, desde la universidad, que es importante, en realidad sea lo que está demandando para poder actuar la comunidad o las comunidades. Y ese proceso de ajuste es, me parece, uno de los desafíos más importantes. Hay, en nuestra experiencia, organizaciones que han jugado un papel clave en esto, no porque esté acá Ana, porque lo digo siempre, la Redaf ha hecho un excelente trabajo en tratar de coordinar, de ajustar la oferta del sector académico con la demanda de las comunidades. Bueno, gracias y perdone si me pasé un poquito en el tiempo. No, está bien José, muchísimas, muchísimas gracias. Súper gráfico el aporte. Y ahí quería rescatar un par de cosas de lo que mencionabas. Es que un poco es lo que introducía Libertad al comienzo de la charla. La importancia en este caso de la universidad pública y de las instituciones del Estado, grupos académicos y de investigadores que estén al servicio y que estén atentos a los reclamos y a las necesidades que se dan a lo largo del territorio. Porque cabe destacar que este monitoreo, si bien empezó con un empujoncito económico, digamos, desde un proyecto con financiamiento, lo cierto es que se le da una continuidad anual en base al voluntariado de muchos estudiantes de la Facultad de Agronomía, a las colaboraciones desde el INTA Cerrillos, del Laboratorio de Teledetección, allá liderado por José Volante. Y bueno, entonces eso es importante saber que las cosas quedan y que se pueden seguir manteniendo. Así que no voy a tomar más tiempo, después seguramente lo que los invito es a quienes estén atendiendo este seminario, es acercar preguntas, tienen el chat ahí al costadito, vía YouTube, y pueden ir acercando preguntas y también sugerencias para temas a tratar en próximos seminarios. Voy a dar la palabra y un poco lo voy a atar a esto que decía José con respecto al ordenamiento de bosques, a todo esto que en alguna manera dio lugar, esta avanzada de desmontes en el Chaco dio lugar a la sanción de la ley de bosques allá por el 2007. Le voy a pasar la palabra a Daniel Soma, que es ingeniero agrónomo también, es actualmente y desde hace pocos meses, es presidente del directorio de la Administración de Parques Nacionales, y quienes conocemos a Daniel sabemos que ha tenido que estar atendiendo varias cuestiones que tienen que ver con el ordenamiento de bosques, con la gestión de parques nacionales, desde instituciones públicas ha tenido que estar un poco aunando las miradas de distintos sectores. Así que, Daniel, te cedo la palabra y ya seguimos. Muchas gracias, Ana. Buenos días a todas y a todos y a todes. No sé si se alcanza a ver la presentación ya. No todavía. ¿Tenés que poner compartir pantalla? Ahí está, ¿eh? ¿Ahí está? No. A ver, compartir pantalla. Y tenés que elegir el archivo que vas a querer compartir, Daniel. Sí. ¿Ahí está? No. Tenemos un problema. Tenemos un problema ahí. ¿Te aparecen los archivos a compartir? Sí, sí, yo estoy poniendo compartir pantalla y... Compartir y tenés que seleccionar el archivo que quieras compartir. Cuando te aparece una ventanita arriba, si no me equivoco, los chicos por ahí me pueden dar una mano con eso. A ver, no quiero tomar tiempo con esto, en todo caso, si no... Vamos a comprobar. A mí me parece como que está compartida, Ana. Sí, no sé, a ver, a alguno de los chicos si le indica a Daniel o por ahí, a ver qué es lo que... Entiendo que me indiques... Buen día. ¿Qué tal? Sí, te comento. Necesitamos que pongas, bueno, esta opción que ya la encontraste, compartir pantalla, seleccionar el documento, y tendría que aparecer directamente como recién con la presentación de Paruelo. Federación de Visualización. Perdón que me meta... Hay que apretar de nuevo compartir, o sea, después que decís compartir pantalla y elegís el archivo, hay un nuevo cartelito verde que es compartir. Ahí está. ¿No lo toman? No, che, estamos. Te vamos a tener... Ahí fui con el cartelito verde, pero estamos en problemas. Bueno, Daniel, si querés, activá tu cámara para que podamos verte, y bueno, empecemos con la presentación, así no... No hay problema, hay problema con el video, con este soporte, con Zoom. Pero no importa, yo voy a comenzar con la presentación de todos modos. Lo voy a hacer desde el punto de vista oral. Perfecto, Daniel. Retomo... Hola. Hola. Sí, te escuchamos, Daniel. Adelante. Retomo la presentación al punto de que nos acercó José con la oferta importante del Servicio Federal de Ciencia y Técnica en Argentina. Y entiendo que es la posibilidad, desde el ámbito académico y científico del país, de dar respuesta a la demanda de los territorios. Sin embargo, yo quería particularmente establecer una situación que acercamos en la presentación del otro día, en relación a que en los territorios hay un elemento central para el relacionamiento entre los distintos colectivos sociales, que es el punto de vista de la identidad, que no me parece un elemento menor y tiene que ver con las conmovisiones. Y por eso le daba a la presentación un carácter de territorios y reconocimientos, pero volver a conocerse como un desafío pendiente. Nosotros verificamos en los distintos territorios que hay una impronta que se determina sobre todo a partir de la organización del Estado Nacional como Estado pluripresente, y establece como una identidad nacional abarcativa, omnipresente, que bloquea la posibilidad de entendimiento, en particular en los distintos estilos que hacen al uso de los recursos y el aprovechamiento de los servicios ecosistémicos y al uso de la tierra. Y ahí entendemos que hay un desafío pendiente desde el punto de vista cultural y antropológico en el sentido más profundo de la palabra. Y por eso en la presentación planteábamos como agenda tres ejes, un análisis y líneas de trabajo. En esos ejes creo que tenemos que desafiar la idea de ordenamiento territorial, desde qué cosmovisión nos planteamos el ordenamiento de los territorios. Y a la vez desde el punto de vista específicamente técnico también verificar la coherencia de la aplicación de las herramientas, incluso desde la perspectiva tecnológica que nos acercó José. Y creo que un ejemplo claro es la manera en que se dio la aplicación de la ley 26.331. Ahí me parece que encontramos una limitante muy fuerte en el entendimiento entre los estados provinciales y el estado nacional en la perspectiva tecnológica, pero en el relacionamiento con lo que los colegas canadienses se llaman las primeras naciones, al punto de entender los territorios, tenemos una divergencia también en la cosmovisión con que se acercan las primeras naciones a la utilización de los recursos. Si tomamos la definición de IBAMA considerando el territorio como un producto de acciones colectivas a partir de la identidad de cada colectivo y la forma de relacionarse entre ese colectivo y su ambiente, nosotros tenemos que reconocer esa diversidad al momento de pensar la utilización del territorio. Y en la perspectiva de desarrollo territorial creo que hay un elemento sustantivo que tiene que ver con lo que sería la apropiación de la oferta ambiental existente. Los esquemas de apropiación de esa oferta ambiental establecen un juego de intereses que termina definiendo el ordenamiento territorial. Para desafiar el tipo de entendimiento que nos hemos dado en nuestro país, yo creo que podemos tener un buen espejo en el esfuerzo de reconocimiento de identidades que se llevó adelante en Nueva Zelanda. Y no digo que haya sido un camino fácil, no digo que haya sido un camino exento de tensiones y de situaciones controversiales e incluso conflictivas, pero ahí tenemos una perspectiva de reconocimiento entre naciones y que se expresa, entre otros aspectos, se expresa en el manejo de las distintas lenguas como lenguas oficiales. Ahora, para nuestro país, esa perspectiva, y en uno de los mapas que ha generado el etnopo, encontramos una cantidad de naciones originarias, de primeras naciones, que están en el rango de 38, y creo que de todas maneras es un rango aún incompleto, y entiendo que si no abordamos esa perspectiva de reconocimiento, no tenemos la base de relacionamiento conceptual y real del día a día con esas primeras naciones. Por ahí está dando vuelta una recopilación en una película de hace unos años que hace referencia a El Último Chaná, cuando en realidad nosotros sabemos en la realidad que no es El Último Chaná, sino que hay una continuidad del pueblo de Chaná, para solamente dar un ejemplo. En las interacciones en el territorio, para volver a esas tensiones que creo que tenemos que ir solucionando en el marco de una sociedad democrática, muchas veces se expresan, se patentizan con mucha fuerza, las interacciones entre el sector empresario, el sector de gobierno, la academia y las organizaciones no gubernamentales. En ese juego de intereses y transacción de articulaciones, muy frecuentemente no participan, no están invitados en un plano de igualdad a las primeras naciones y las comunidades locales. Y esto se expresa también a veces en esquemas de construcción de sentido, en una perspectiva de referir un imaginario, y ustedes recordarán alguna promoción, algún elemento publicitario hace unos años de una empresa que hablaba de una pretendida República Unida de la Soja, que expresa un imaginario sobre el territorio. Bueno, hay otros imaginarios sobre los distintos territorios de las primeras naciones que no han sido reconocidos. Así que nosotros tenemos que traer a superficie, que traer a un marco de visibilidad, porque no están. Y si están, están apareciendo solamente en la perspectiva de la controversia. Y yo creo que esas primeras naciones tienen que llegar a un plano de visibilidad y expresar sus visiones en el territorio en un marco de igualdad, de participación efectiva. La sociedad moderna impone tipos de infraestructura, herramientas tecnológicas que son válidas, que nos permiten llevar adelante procesos productivos con intensidad y con calidad científica. Pero en la manera de implementar estas herramientas en el territorio, tenemos que darle reconocimiento, volver a conocer la visión sobre esos territorios de las primeras naciones y también de las comunidades rurales que no perteneciendo a los pueblos originarios pueden haber llegado a construir un imaginario sobre los territorios distinto al que promueven al que promueven los países dominantes, los países centrales. Nuestro país tiene una connotación, en cierto modo, desde el punto de vista geográfico, periférico. No asumo, y creo que varios de los colegas que aquí participan y varios de las compañeras y compañeros, no asumimos una condición de periferia en la construcción de pensamiento. Estamos en una situación de localización bien austral, pero eso no implica una condición de periferia en la construcción de pensamiento y de herramientas conceptuales para la utilización de los recursos para el aprovechamiento de los bienes y servicios ecosistémicos. Hay un desafío determinante en cómo llevamos adelante los procesos de planificación territorial. La condición de planificación participativa a la cual hizo referencia a Ana Álvarez, que está declamada muchas veces en los documentos y es muy adecuada y, si se quiere, adorna positivamente la presentación de los planes de trabajo. Es una condición que luego resulta difícil de implementar en la práctica, porque planificar participativamente es resignar poder, y es resignar poder de las estructuras de poder consolidada. Daniel, queda un minuto. Gracias. Y también es una manera de pensar el territorio. Hay una construcción que quiero destacar, que es la construcción de la red agroforestal chaqueña, y me parece que esa perspectiva de construcción de redes, de intercambio de experiencias, y de elecciones aprendidas es válida para ser extendida al conjunto del país. y como desafío es profundizar y seguir aprovechando el conjunto de espacios y de herramientas conceptuales que nos derivó la Ley 26.331. Es una ley importante que abre oportunidades y que tiene que ser profundizada en la aplicación de las perspectivas que devienen de esa ley para el ordenamiento territorial de todo el país, no solamente de los bosques nativos. Es un desafío pendiente. Pero en ese desafío pendiente nosotros tenemos que establecer una nueva manera de conocer a las primeras naciones y una nueva manera también de conocer a las comunidades rurales de población criolla o de población inmigrante, que puede tener una perspectiva muy distinta a la que determinan los centros de poder, los grupos económicos, buscar, si se quiere, la armonía en el pensamiento y en el uso del territorio con una perspectiva de, que da linda la palabra, sustentabilidad, de un uso permanente no degradante de los recursos y no perder bienes y servicios ecosistémicos en esa transacción que significa los sistemas productivos. Muchas gracias, Esther. Muchísimas gracias, Daniel. Creo que introdujiste un tema clave también, este planteo de cómo planificar participativamente, qué significa eso. En muchas de las políticas públicas que se desprenden de derechos ya consagrados, se establecen mecanismos de participación, pero hasta para el mismo establecimiento de los mecanismos de participación están pensados desde, digamos, un pensamiento hegemónico, y que está marcado también por la discriminación que atraviesa toda nuestra sociedad y que también atraviesa el entramado institucional que las implementa. Así que creo que tocaste un punto clave que vamos a poder profundizar ahora con la presentación de Seferino. Seferino Zárate es un referente de la comunidad de Pueblo Koya Tinkunaku, nos está hablando desde Orán, en Salta, así que aprovechamos a saludar a todas las comunidades integrantes de Tinkunaku. Ya nos va a contar un poquito más él, pero Tinkunaku es una organización muy respetada y conocida en el norte de nuestro país. Han conseguido una titulación de un territorio comunal de alrededor de 100.000 hectáreas, que se destaca también por la diversidad de las comunidades y por la diversidad de ambientes que atraviesa, y el desafío que eso implica. Desde las nacientes de Ríos hasta la salida del Río Blanco, alcanza el territorio de Tinkunaku, y Seferino tiene muchísimos años de experiencia desde ese lugar, desde su militancia en la organización Tinkunaku. Así que te pasamos la palabra a Seferino y quedamos atentos. Muy buenos días, la verdad un gusto de poder estar nuevamente con ustedes y la oportunidad para poder exponer la situación de Tinkunaku, o sea, su historia, su trayectoria, y las acciones que se hizo por la gobernanza del territorio y la defensa del bosque. Tú hiciste muy bien la introducción, Ana, digamos, un poco así con pocas palabras, dijiste muchas cosas. Tinkunaku en realidad tiene un territorio de 120.000 hectáreas. Es un territorio amplio, con cuatro pueblos, digamos, que lo habitan, y una diversidad de ambientes que va desde la zona de bosque, pasando al bosque de ladera, bosque de altura, y hasta los pastizales y los páramos de la hora de centro, que sería el límite con la provincia de Jujuy. Esto ha dado, sin duda, un interés desde el punto de vista ambiental, y su lucha, digamos, de Tinkunaku ha constituido realmente, digamos, una base importante para la lucha de los demás pueblos en Salta, porque fuimos pioneros en este desde 1946, desde el Malón de la Paz, y después ya a partir de los años 80, ya de manera un poco, de manera ya más organizada, en base a las leyes, porque ya había leyes indígenas, en 1946 no se hablaba del derecho indígena, y a partir de los años 80, con la aparición de la ley 23.302, también la figura de comunidad, pudimos de alguna manera dar la talla a un, rústicamente, digamos, con unos pocos derechos, pero ya en el año 97 pudimos parar la talla sistemática del bosque, porque la talla habría comenzado ya por los años 40, 50, masivamente, digamos, con obrajes que el tabacal contrataba en ese momento de los patrón costas, y lograron talar todas las zonas llanas, y llegando ya a los últimos años, los años 60, ya las laderas, de manera tal que se lograron extraer maderas de talla impresionante, como decir, la mensura de dos o tres hombres juntos, alrededor de un diámetro de un árbol. Y esto es anecdótico porque en una ocasión, en el desfile de San Ramón, de la fiesta patronal de Orán, un solo camión desfiló con una sola viga de cedro, de ahí del bosque de Timpuná. No sé cuántos cubos, impresionante. Bueno, de esa acción de los obrajes, se logró, a partir del año 97, parar, creo que no hemos podido rescatar Bosque Virgen, salvo en pequeñas laderas del lado este, en algún sector, pero muy, muy escaso, Bosque Virgen. Sin embargo, quedaron renovales, que fueron, otra vez, tomando importancia, y que ahora, digamos, se encuentran más retirados de las zonas pobladas. Nuestra acción ha sido decisiva, a partir del año 97. A partir de ahí ya no se taló mediante obrajes el bosque. Nosotros sí nos abocamos a partir del año 83 a la recuperación territorial. Esa acción nos llevó a algún tiempo prolongado, y también la gestión de la personalidad jurídica, porque también ha sido un factor muy negativo, digamos, el hecho de no tener un instrumento legal para las presentaciones judiciales. porque Tabacal, una empresa muy grande, bien organizada judicialmente, bueno, tuvimos que afrontar juicios muy, muy importantes en tribunales de la provincia, recuperar prácticamente en un convenio que firmó la provincia de Salta con el Ingenio en el año 86 para desalojar las poblaciones de la zona baja y mandarlas a la zona alta. Ese juicio lo ganamos finalmente, que son 79.000 hectáreas, y después con la expropiación de la zona baja, otras 29.000 hectáreas. O sea, bajo titularidad tenemos 100.000 hectáreas aproximadamente, pero no sé cuál es la exactitud, pero esos están con registro de inmuebles en la provincia de Salta. Y ahí, para comentarles a ustedes que aún así con el título, falta una cuestión legal, pero muy, muy importante en el país, que es herido al registro indígena, porque las comunidades que han registrado su titularidad lo han hecho en un registro común donde los finqueros o cualquier particular registren su título, y no se refiere a territorios indígenas. Esto es una debilidad, porque nosotros no estamos, digamos, en una ley de propiedad comunitaria. Pese a que diga comunidad indígena, pero se necesita esa ley, por lo cual, digamos, tendríamos mucho más solvencia jurídica. No obstante, la acción de gobernanza, de alguna manera, favorece, digamos, a que nosotros tengamos, de alguna manera, preponderancia en el ambiente. Pero, surgen nuevos desafíos en estos tiempos modernos, digamos, la demanda, por ejemplo, de compras de madera, del robo hormiga de la finca, eso es mucho más dañino, quizás, que la tala, digamos, sistemática, organizada. Entonces, cortan cualquier especie, no hay reposición. Entonces, pese a que Tinkunahu tiene una titularidad si es militar, no tiene los instrumentos ni los recursos para ejercer plenamente la gobernanza, el control territorial de los puntos de ingreso y egreso que Tinkunahu tiene para el sector este, que es las juntas y el sector de abre de centros, por donde entra la gente y sale, ahí deberíamos, digamos, fortalecer con controles, pero además también ejercer, digamos, el servicio ambiental. Nosotros hasta ahora carecemos, de personal, de guardias ambientales, de un programa para el desarrollo, digamos, a ver, un programa de ordenamiento territorial, un programa de aprovechamiento del bosque, de limitación de las áreas de bosque que están más conservados, un área de aprovechamiento para cultivos, y básicamente, digamos, que la gente pueda vivir de la conservación de los bosques y no atacarlo al bosque. Y, bueno, un programa de desarrollo agrícola, digamos, manteniendo la conservación, y, bueno, eso es un poco este, es lo que, como impacto. Y después, como otro valor, como otro valor importante del bosque de Tinkunaku es la presencia del monumento natural, digamos, del Yahuerté. con el ingreso de los obrajes de 1940 hasta 1960, Tinkunaku tenía una fauna realmente importante, casi nativa, porque, en definitiva, hasta estaba el mito presente de los Kumar, estaban los cabalí, digamos, en bandas de 40 a 60 individuos, el Yahuerté que llegaba hasta los puestos, esto, digamos, visto desde la cosmovisión, hoy ya, tal vez, el Yahuerté sea una presencia incómoda porque se los comen los terneros, pero, hay que dar vuelta a la página de la historia, dándole a la gente herramientas para que pueda trabajar y pueda encontrarse con el tigre, como decimos nosotros, de otra manera, relacionarse de otra manera, y que realmente, digamos, los hermanos piensen de que eso es un valor, es un capital muy importante para el bosque de Tijunacu. Entonces... Seferino, queda un minuto. Termino. Tijunacu tiene un convenio con parques nacionales que, falta reactivarlo, tiene un convenio con la Secretaría de Medio Ambiente que es nuevita de solo dos años, están los instrumentos. Hay un convenio que también hay que reactivar con la Universidad Nacional de Salta, con lo cual, digamos, sería la plataforma para poder instrumentar algún tipo de convenio o de relación de activación de la gobernanza. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Seferino. Introdujiste un montón de cuestiones que hacen justo a lo que pretendíamos abordar en este seminario. Primero, que da cuenta del largo camino que tienen las organizaciones del pueblo de Tijunacu. Son décadas de trabajo para la gestión de su propio territorio y también nos marca que el hecho de tener un título de tierra que es lo que se anhela y por lo cual se lucha en muchas comunidades en la situación actual no asegura la posibilidad de gestionar una buena gobernanza del territorio. Y también me llama la atención que muchas veces pensamos en los territorios sin incluir todo lo que es el manejo de agua y la importancia que tienen en lo que son las cuencas y ahí ustedes al estar en un territorio de nacientes digamos que luego van hasta el río Bermejo estaba pensando en algunos de los proyectos que están incluidos en esta convocatoria en esta réptica que también plantean la importancia de conservar las nacientes para todo lo que tiene que ver con los múltiples ríos y arroyos que dan vida a poblaciones más aguas abajo ¿no cierto? Pensando por ahí en el proyecto de Condor Guaira que hace este mismo planteo en Salta ahí más cerca de la zona de Vaqueros ¿verdad? Así que por otra parte también mencionabas todo el tema de conservación de biodiversidad y lo que era la fauna así que rescatamos aprovechando que está Francisco López Astria acá presente también la voluntad desde el proyecto de pequeñas donaciones de aportar a esta nueva relación a crear estas nuevas relaciones con lo que es la presencia del Yaguareté que es un monumento natural protegido que quedan pocos en Argentina y los que están están en Yunga en Misiones y menos en la región chaqueña así que la importancia de que se esté desarrollando esa serie de proyectos también apoyados por el proyecto por el programa de pequeñas donaciones del PNUD y esto tocaste un tema central que es lo de la falta de una ley de propiedad comunitaria lo que vemos es que en muchas ocasiones la propiedad indígena es tratada en su relación con el mercado como una propiedad privada así que esperemos que en los próximos años esto se pueda ir subsanando dando lugar a otro tipo de trato con el mercado que incorpore todo lo que es el derecho a la consulta de todos los integrantes de las comunidades justamente rescato la sentencia de la Cajonat que se dio a conocer un par de meses da cuenta de ese tema así que bueno gracias Seferino y vamos a pasar a Verónica Willy Pan yo te miro en la pantalla donde te veo te hablo al cuadrito y Verónica es integrante de la comunidad Love Quinchiqueu Quinchiqueu vas a no mencionar hablarlo mejor vos Verónica enseñanos cómo se pronuncia bien nos está hablando desde Neuquén y por ahí quería destacar que hace muy poquito Verónica está trabajando con el Ministerio de las Mujeres Género y Diversidad del Ministerio de Nación en la coordinación de abordaje de la violencia por razones de género contra integrantes de pueblos indígenas así que quería aprovechar para saludar y desearte lo mejor con ese nombramiento sabemos que es un desafío importante sabemos de los problemas que tienen especialmente las mujeres en los pueblos indígenas a lo largo del país en un país donde persiste aún por ejemplo la problemática del chineo en el norte y son cuestiones comunes que enfrentan las mujeres indígenas así que sabemos que es un desafío enorme y desde nuestra parte nos ponemos a disposición para lo que se puede aportar en eso así que te paso la palabra Verónica un gusto un gusto Ana Mari Mari Pula Nguyen Lengyen Coya Seferino Mari Mari buenos días buenos días a todos quienes están integrando este seminario al compañero Daniel Soma Mari Mari que no lo vi pero lo escuché así que sé que está Mari Mari ¿cómo estás? un gusto escucharte el desafío que tenemos hoy en este conversatorio es un desafío muy muy latente es un desafío que lo tenemos en nuestras manos a partir de una necesidad de empezar a fortalecer los procesos de la visibilidad de la conservación de nuestros propios territorios desde la cosmovisión indígena y con todo lo que ello implica desde la en la comunidad Mapuche los quinchiqueo pudimos lograr a partir del trabajo que hicimos de manera conjunta con Parque Nacional Nahuel Huapi en el marco de la política de comanejo iniciar el proceso de definición de lo que luego va a ser el plan de ordenamiento integral del territorio comunitario ahora este plan de ordenamiento integral tiene como algunas necesidades de definición política previa para poder garantizar la concreción de este plan de ordenamiento en primer lugar este plan de ordenamiento nosotros lo definimos de manera conjunta en el marco del comanejo que debía ser un plan de ordenamiento de carácter intercultural interdisciplinar e interinstitucional esto primero y fundamentalmente porque asumimos lo dijimos en la conversación anterior existe comanejo porque existió una una confrontación primero un conflicto que se generó en territorio mapuche para provocar el diálogo político y ese diálogo político se generó a partir del reconocimiento de la necesidad de una nueva forma de relación entre la institución de parques nacionales y el pueblo mapuche a través de sus propias autoridades o su propio gobierno que lo ejerce a nivel provincial la confederación mapuche del nauquén y a nivel territorial local las autoridades tradicionales de cada una de las comunidades partiendo de allí hicimos un reconocimiento ambas partes por un lado la parte mapuche reconoció la existencia de la jurisdicción de parques en nuestros territorios como parte del ordenamiento que generó el estado argentino sin el consentimiento con los pueblos indígenas y por otro lado parques nacionales tuvo que asumir que están sobre territorios mapuche y que ese territorio mapuche tiene un sistema de vida un sistema de organización un sistema de utilización de los distintos elementos del territorio basado en una identidad y en una cosmovisión claramente mapuche entonces al partir desde de estos principios nos generan condiciones para poder pensarnos cómo es que empezamos a hacer la intervención en los territorios sumando a otros actores interinstitucionales por eso la sumatoria de los compañeros de las distintas universidades es una necesidad y un potencial tremendo para la definición de estos planes de ordenamiento integral que luego pretendemos se transformen en políticas públicas concretas de nueva intervención para lograr lo que Seferino lo marcaba muy bien recién la implementación de esos planes de ordenamiento requiere de seguridad jurídica territorial requiere de fortalecimiento institucional organizativo y cultural para las comunidades involucradas en ese proceso y sus organizaciones requiere de un presupuesto institucional estatal específico para llevar adelante ese plan de ordenamiento integral porque de ellos se va a definir no sólo el cuidado y la protección que se va a hacer ahora con una perspectiva intercultural sino que también se van a desarrollar las distintas actividades culturales productivas que generen mejorar la calidad de vida hacia el interno de la comunidad ahora para poder llegar a este punto la comunidad Mapuche Lofkin Riqueo tuvo que en primer lugar hacerle saber a parques nacionales que el proceso de comanejo había generado condiciones muy importantes de nueva relación y de nuevas definiciones políticas para la conservación en ese área pero que era necesario dar un paso sustancial por eso en 2015 la comunidad Mapuche Lofkin Riqueo le planteó a parques nacionales la necesidad de avanzar hacia un proceso de territorios indígenas de conservación con plena implementación de la gobernanza Mapuche en lo concreto en lo cotidiano esa gobernanza se está dando hacia el interior en tanto que las autoridades tradicionales de la comunidad están ejerciendo su rol hacia el interno para el ordenamiento social e integral del territorio entonces por eso allí se genera claramente un reconocimiento del territorio y todos sus elementos y estas autoridades pueden definir claramente cuáles son sitios emblemáticos o no para el desarrollo cultural propio para el desarrollo del conocimiento propio en medicina en educación en producción en el desarrollo espiritual en el marco del proyecto TICA nosotros presentamos la necesidad de acompañamiento económico para proteger los humedales los humedales porque para nosotros tienen un valor emblemático sustancial los humedales son fuente de conocimiento Mapuche son fuente de producción de la medicina son fuente de producción de alimentos para nosotros para ciertos animales pero también para la propia distintas especies de bosque que tenemos en ese lugar y que lo rodea además de toda la vitalidad que significa para el propio agua y la calidad del agua que después termina en la fuente mayor que es lo que se conoce como el lago Nahuel Huat entonces esa fortaleza organizativa es fundamental desde esta fortaleza organizativa la comunidad Mapuche Los Quintriqueo pasó un proceso de discusión interna de análisis de debate acompañado por la dirección política de la Confederación Mapuche del Nauquén desde el año 2010 en adelante en la necesidad de poder definir una estrategia para el buen vivir desde la perspectiva Mapuche en el territorio de la comunidad Mapuche Los Quintriqueos lo que hicimos conocer luego a nivel público como la estrategia del buen vivir o el que desarrollamos nosotros desde nuestra perspectiva Mapuche y en ese buen vivir obviamente nos paramos desde el centro de nuestra filosofía de vida que es la dualidad la complementariedad la relación hombre naturaleza el compromiso de renovación permanente entre nosotros las personas y los distintos elementos del territorio el respetar los distintos el calendario Mapuche podríamos decir para las distintas ceremonias para las distintas actividades productivas para las distintas actividades recreativas incluso en el territorio entonces una vez teniendo definido claramente esa estrategia de buen vivir luego en una discusión y en un trabajo de carácter interdisciplinar intercultural e interinstitucional podemos poner en evidencia cuáles son las necesidades que tiene la comunidad para poder mejorar la calidad de vida de la que hoy nos encontramos porque tenemos que asumir también esto o sea estamos definiendo el plan de ordenamiento integral en un territorio cuyos habitantes han sufrido un proceso de empobrecimiento material muy fuerte producto justamente del desconocimiento de su derecho territorial de la persecución del hostigamiento por la pretensión de privados de apropiación de nuestro territorio entonces se ha generado toda una situación social crítica hacia adentro y eso junto o aparejado con un proceso muy fuerte de colonización ideológica entonces es fundamental para un plan de ordenamiento territorial sea en la comunidad quintruiqueo o sea en cualquier comunidad indígena tener en cuenta la necesidad del fortalecimiento identitario cultural es la base primordial para poder llevar adelante cualquier estrategia de ordenamiento territorial porque allí es donde claramente vamos a saber de que si hoy el pañí decimos nosotros el puma viene al corral es porque el mapuche perdió la relación con el pañí el mapuche se olvidó que el pañí era un elemento vital del desarrollo de su identidad y que esa identidad ligada en tanto espiritualidad persona físico y lo territorial los distintos elementos que componen nuestros territorios que nos generan condiciones para poder convivir en ese espacio con el pañí y cuáles son el conocimiento y la práctica que nos ofrece el pañí en el territorio en términos de ordenamiento también del uso de los distintos elementos en el territorio porque también el pañí juega un rol estratégico dentro del territorio de guardián de ciertos lugares que para él también son emblemáticos y que nosotros tenemos que saberlos reconocer de tal manera entonces queda un minuto gracias entonces sustancial para poder llevar adelante estos planes de ordenamiento integral adecuar la normativa de parques nacionales a derecho indígena esa adecuación de la normativa de parque a derecho indígena se tiene que traducir concretamente en la redefinición del plan de gestión institucional del parque donde asuma el derecho indígena como parte constitutiva de la institucionalidad estatal con la cual va a regir su política tiene que ello tener una concordancia directa con los planes de gestión institucional de cada parque nacional donde hayan existan comunidades indígenas y que tengan relación con ellos que haya un presupuesto claramente definido por parte del estado para fortalecer esos procesos de ordenamiento con plena participación de las autoridades tradicionales de cada pueblo sus organizaciones y comunidades y por lo tanto tiene que una vez habiéndose dado estas necesidades de cubrir estas especificidades de que el ordenamiento tenga perspectiva intercultural interdisciplinar interinstitucional que tenga su presupuesto adecuado que haya participación directa de las autoridades tradicionales que tenga una perspectiva también de género y esto es fundamental no solo desde la perspectiva de la mirada del derecho de la mujer en función del movimiento fuerte que se ha generado en Argentina y en el mundo de las mujeres que han generado mejores condiciones de reconocimiento de derechos y por lo tanto se plantea la necesidad de la perspectiva de género a la hora de generar nuevas políticas públicas para el caso indígena es fundamental que se asuma desde la perspectiva del fortalecimiento de la identidad cultural de cada pueblo porque la perspectiva de género desde el pueblo mapuche tiene que ver con el reconstruir la lógica de dualidad y complementariedad varón-mujer joven-viejo en la medida en que nosotros podamos generar condiciones para esa reconstrucción identitaria filosófica va a estar dado el cumplimiento de la perspectiva de género y también por último quiero hacer un comentario que nos puede servir a todos que tiene que ver con lo que decía Ana hoy en la actualidad producto del proceso de colonización ideológica empobrecimiento estructural de la cual vivimos los pueblos indígenas en el país se vive gravemente todo lo que es la situación de violencia machista patriarcal hacia el interior de nuestras familias comunidades pueblos y organizaciones somos una sociedad que estamos atravesadas por distintas formas de violencia las mujeres indígenas en particular desde violencia institucional violencia política violencia económica violencia social la violencia nos ha atravesado de múltiples formas y otras formas de la violencia que se están dando y que lo puedo llegar a hoy rápidamente en esta conversación y muy entre nosotros hablando en voz alta hasta lo puedo catalogar como violencia simbólica cuando se pone en evidencia o se dice que se está poniendo en evidencia una de las formas de violencia contra nosotras cuando se habla del chineo la manera de definir esa violencia para hablar con nombre y apellido de ese tipo de violencia contra nosotros es la violencia sexual eso son ataques sexuales individuales o en manada decir decir que es la práctica del chineo es como seguir reproduciendo una lógica cultural mental donde nosotras las mujeres indígenas somos las chinas que tenemos que estar al servicio de la oligarquía o la burguesía para la descarga sexual que necesitaran aquellos machos eso me parece que también tiene que ver en esto de cómo generamos estos ordenamientos territoriales con perspectiva de género y basada en el derecho indígena que es un derecho colectivo también generar un proceso de descolonización de la palabra que es fundamental para la relación y la construcción política en este marco para que la pretensión que tengamos sirva para promover la generación de una nueva construcción de una mentalidad social acorde a un estado plurinacional donde debemos convivir las múltiples naciones que la habitamos muchas gracias muchísimas gracias Verónica bueno muchísimas cosas se han dicho en estos 10 minutos para empezar rescato tu palabra al final si es muy correcto lo que decís se lo conoce de esa manera y de eso es una manera de invisibilizarlo también y de minimizar los efectos que tiene así que por ahí quiero aprovechar a rescatar a algunas periodistas y militantes de derechos humanos que han trabajado sobre esta temática que es muy invisibilizada en el norte y que han acompañado en largas causas judiciales a mujeres como para hacer esto visible y para que se haga justicia ¿verdad? así que por ahí no se conoce mucho de eso y una cuestión es visibilizarlo y visibilizarlo correctamente así que creo que entre las cosas que mencionaste rescataría que se da cuenta de la multiplicidad de situaciones que se dan en cuanto a la tenencia de tierras de los pueblos indígenas estábamos hablando de población de tener un título en el caso de Tinkunaku en múltiples situaciones de comunidades que no tienen acceso a un título y que son avasalladas constantemente y hoy en día tanto en la zona de explotación minera como en la zona chaqueña con el avance de la frontera agropecuaria y vos planteás introducís todo el tema de las tierras que de alguna manera están bajo una tenencia estatal digamos en lo que es parques nacionales y todos los avances que se han ido dando y que se siguen dando gracias a a las cosas que van proponiendo y que se van aceptando de otro lado sabemos que con todas las dificultades que seguramente se van dando en el día a día también tocaste todo el tema del fortalecimiento organizativo y de la importancia de organizaciones que van más allá de la comunidad y el rol que estas tienen entonces creo que eso es muy importante para destacar y en muchos casos muchas de las luchas territoriales no hubieran sido posibles sin esa organización a otra escala por encima de la comunitaria la red que se va conformando en forma más incipiente con los TICA esperemos que sea también un espacio que pueda servir de apoyo mutuo y de ir pudiendo incidir en la normativa que abarca todo lo que es la tenencia de tierra indígena y la consecución de derechos y por otro lado un tema que es clave que es todo lo que es el presupuesto del Estado para los procesos de participación esto lo ato un poco a cuestiones que estaba mencionando Daniel más arriba los espacios de participación para para la aplicación de muchas de las políticas públicas no contemplan el financiamiento de la participación indígena y muchas veces se da hasta en lugares súper alejados del territorio sobre el cual se está tratando así que esto ha dado lugar a que son muy pocas las personas que pueden participar y una total es un hecho de discriminación directamente porque no no es lo mismo lo que se puede las formas de participación de estos sectores que de sectores de poder que están interesados en determinado resultado del ordenamiento así que creo que ahí vamos a pasar a la presentación de Florencia que justamente va a apuntar seguramente a una de estas cosas y de hecho la vamos a reservar a Florencia futuro para algún otro seminario sobre lo que es todo lo que es la aplicación en torno a la normativa que está alrededor de los TICA de los territorios conservados por comunidades indígenas Florencia es abogada es especialista en temáticas de tierra y es actualmente subsecretaria interjurisdiccional e interinstitucional en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación este creo que es un rol clave y te agradecemos la participación Florencia porque todos sabemos que Argentina es un país federal donde se da la aplicación de normativa a nivel de las provincias y también hay presupuestos mínimos a nivel de nación hay normativa que se ejerce y políticas que salen del Estado Nacional del Poder Central y otras que se dan lugar en la provincia entonces todos hemos estado envueltos muchas de las dinámicas que el que garantiza los derechos indígenas tiene que ser el Estado Nacional pero las comunidades están bajo el marco también de normativas a nivel de las provincias así que esta integración de ver con ambas miradas y que es lo posible desde el Estado Nacional es super interesante y agradecemos que sea parte de este seminario así que te paso la palabra Florencia bueno ¿me escuchan? ¿Hola? ¿me escuchan? sí perfectamente Florencia yo he dejado de escuchar en un momento a veces la señal es así como ambivalente bueno muchas gracias saludarlos a todos saludos allá para la comunidad de Tincunacu saludos allá para el sur también Verónica les mando mis saludos a todos les hago extensivo el saludo del ministro Juan Cabandié que la verdad que viene apoyando esta iniciativa de los TICA que creemos que es también la oportunidad de poder pensar las políticas públicas desde lo cualitativo no no solamente desde lo cuantitativo sino de lo cualitativo desde ese lugar los TICA me parece que son la apuesta de empezar a pensar categorías de manejo que hoy digamos que la realidad nos está dando la posibilidad de avanzar en categorías de manejo en demostrar que es posible conservar manteniendo las costumbres ancestrales en las que las comunidades locales pueblos indígenas o griollas son los factores esenciales de ese tipo de conservación o sea conservar con la gente que viene viviendo en esos territorios y eso por ahí retomo lo que decía Daniel Soma sobre esta especie de perspectiva de reconocimiento y también la necesidad de considerarnos nosotros como argentina que no estamos en la periferia de la construcción de conocimiento me gustó mucho esa conceptualización que ha hecho Daniel porque pienso en que en realidad nosotros como argentina si bien tenemos todo esto digamos desde la perspectiva ambiental si se quieren los escenarios más de disputa con el tema de las de las commodities la realidad es que nosotros hay algo que me parece que como como argentina podemos dar cuenta a nivel global y que nosotros exportamos derechos humanos o sea me parece que nosotros en términos de lo que ha sido el juicio a las juntas lo que ha sido las todo el esquema de memoria de verdad y justicia de los derechos de reconocimiento LGTBI me parece que exportamos exportamos construcciones de conocimientos vinculados al tema de derechos humanos entonces en ese sentido creo que para hablar específicamente de los TICA yo quería poner como ese ese marco porque me parece que está bueno mirar hacia atrás mirar hacia atrás y saber lo que hemos hecho como país y todavía obviamente lo que nos falta hacer seguramente todavía nos falta escuchamos escuchamos un poquito entrecortado Florencia si querés apagar la cámara no hay problema ok ok mejor apago la cámara a ver ahí se escucha mejor perfecto si se escucha mejor perfecto bueno entonces yo lo que decía y esta y esta era una manera de del pienso digamos de construir por ahí el pensamiento hacia los TICA de cómo nos consideramos como país y ahí me parece que los TICA más pensando en las comunidades indígenas como protagonistas digamos especialmente en este fortalecimiento de este proyecto de fortalecimiento de las redes TICA la participación ciudadana tiene participación ciudadana y comunitaria le deberíamos llamar porque me parece que nosotros tenemos que hablar de la participación comunitaria y la extensión del país nos da cuenta de la necesidad de un estado presidente de que también avancemos con esquemas de fortalecimiento a través de financiamiento externo o lo que fuere para que las comunidades puedan reunirse porque la gobernanza se construye digo la gobernanza de los territorios también se construye a partir de estas experiencias de intercambios y de acuerdos y experiencias de intercambio de experiencias exitosas en ese sentido creo que me parece que con el tema de los TICA a mí me a mí me ha tocado entrar digamos en conocimiento del universo TICA raíz de la sociedad civil con Silvina Ramirez en Gajat desde Gajat hemos hecho el estudio jurídico digamos del estudio del marco legal aplicable de los TICA y la verdad que a mí me parece y que me parecería bueno compartir con ustedes son algunos pensamientos que tenemos en torno a ello y que tiene que ver si se quiere con esta especie de que en el territorio las normas y los sistemas jurídicos se entremezclan entonces ¿cómo hacemos para lograr una gobernanza teniendo en cuenta esta diversidad de normativas que confluyen en un mismo territorio pero que la realidad es que lo que mueve el amperímetro digamos de la situación de conservación o de que realmente se trate de un área protegida es que la comunidad indígena o bien la comunidad local tenga la gobernanza efectiva de ese territorio entonces y a qué voy y bueno y les traigo un ejemplo que hoy está candente digo que estamos toda esta semana el ministro estaba a full con el tema y todo el equipo del ministerio con el tema de la quema de partizales en el delta o sea tenemos un el principal problema que tiene por ejemplo esa zona es la falta de acceso o sea hoy no hay una especie de una gobernanza clara digamos en ese territorio por unas dificultades de acceso digo cuando hablamos de las normas son importantes y claro que son importantes también son importantes las estructuras y los y el posicionamiento digamos desde la política pública a partir tanto del estado nacional como de los estados provinciales pero la realidad es que lo que pasa en el territorio digamos tiene principal preponderancia el accionar de las comunidades y ahí yo siempre traigo un ejemplo que a mí me parece súper interesante que es el de la comunidad de Maniznío hay miles de ejemplos pero la comunidad de Maniznío en Santiago del Estero son 5.000 hectáreas que a partir de un conflicto de tierra que nunca se resolvió hace casi 20 años ese conflicto pero que no se ha resuelto el conflicto sin embargo ellos han logrado cerrar con un proyecto del PROINDER o del PCA estoy hablando allá inicios del 2000 y la verdad es que no ha entrado más nadie en 5.000 hectáreas y han logrado ellos la gobernanza de ese territorio y algo que ellos no sabían de pronto apareció un Puma por ejemplo o sea procesos de recuperación de biodiversidad que se dan a partir del control territorial y que trascienden las modificaciones jurídicas o el estatus jurídico que puede llegar a tener esa tierra y ahí me parece que esa es la clave quizás incluso de construcción de conocimiento que se puede hacer y sobre todo aportes a los esquemas jurídicos que por ahí uno diría si tenemos una deuda que es la aprobación de la ley de propiedad comunitaria indígena y sí es verdad pero también no porque la realidad es que tengamos una ley de propiedad comunitaria indígena no garantiza que se hagan todos los reconocimientos entonces me parece ahí yo quisiera compartir ahora voy a compartir pantalla quiero compartir unas partecitas de una presentación que tenía de una presentación que teníamos en base al análisis este que habíamos hecho y quería mostrarles para que vean a ver ahí ahí se ve bien ahí perfecto claro bien Ana sí perfectamente se ve bueno el mapa que está atrás es el mapa del sistema quedan dos minutos sí 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 ahora cierro pero me parecía un poco para tener en cuenta digamos ese es el mapa del sistema federal de áreas protegidas pero para que tengamos en cuenta estas dimensiones territoriales y esto lo hemos hecho o sea hemos tratado de graficar un poco el pensamiento en términos Ana y Ana me va a saber entender y José también sobre en un esquema de capas digamos como si fuese un sistema de información geográfica y en el azul vemos lo que es la gobernanza e indigencia efectiva en el territorio y luego tenemos las áreas protegidas área protegida es el área verde y las zonas de amortiguamiento el verde más clarito y luego la titularidad dominial que puede ser de la provincia que puede ser privada que puede ser de la nación o sea no le hemos puesto la capa de la jurisdicción que también es otro tema digamos cuando hablamos de áreas protegidas nacionales o cuando hablamos en el esquema de parques nacionales lo que decimos es que independientemente a veces de la consideración de la titularidad dominial me parece que el eje y por eso también es importante el tema del fortalecimiento de las comunidades y del fortalecimiento que tengan hacia las acciones de conservación la realidad es que son distintas dimensiones que hacen a la gobernanza del territorio pero que hay ejemplos y aquí podemos ver en el cuadro si pueden ver ejemplos como los que mencionaba Verónica sobre los casos de comanejo en territorio de parque nacional en jurisdicción de parque nacional entre las comunidades mapuche o territorios indígenas reconocidos con esquemas de propiedad comunitaria indígena como las comunidades de Curruinca y Cayún y que a pesar de tener la titularidad dominial en las comunidades integran las mesas de comanejo entonces hay una diversidad me parece de situaciones pero que es importante darnos cuenta que todas confluyen todos ayudan a que haya una mejor gobernanza del territorio pero que ninguna es imprescindible salvo si creo el control territorial y la conservación digamos de parte de las comunidades locales y las comunidades indígenas así que bueno eso no más espero que sea una especie de disparador para el pensar los tica y bueno muchas gracias por por su atenta muchísimas gracias Florencia prendete la cámara así te vemos ahora muchas gracias sí lo mismo pensamos desde el equipo esperamos que sea esto un disparador porque se han tocado múltiples temas que hay que seguir abordando sobre todo en el hecho de pensar qué implica esta idea de los tica qué implica en cuanto a la normativa qué tiene que ver en las provincias distintas en las distintas categorías esto que estabas presentando recién y que ya se desprendía un poco de lo que nos decía Verónica antes la mencionabas a Silvina te cuento que nos está escuchando desde la provincia de Chubut desde Esquel así que le mandamos saludos a ella y a todos los integrantes de ADI la Asociación de Abogadas y Abogados de Derecho Indígena que han acompañado sus abogados a lo largo del país a muchas de las reivindicaciones han sido protagonistas junto con las comunidades de los avances en muchas de la normativa y de políticas públicas que hoy día se están pudiendo implementar y que vos mencionabas al comienzo de tu charla Florencia así que bueno a través de Silvina un saludo para toda la ADI que no es por meterle expresión pero les quería comentar que hay más de 200 personas que nos están siguiendo en línea así que esto da cuenta también del interés que despierta esta temática muchos muchos son estudiantes también de la facultad de agronomía y de otras universidades del país así que nos parece clave que este tema se introduzca que traten que puedan escuchar a protagonistas que han estado trabajando desde distintos aspectos a lo largo de todo el territorio porque se trabajan temas de ordenamiento territorial de las situaciones de conflictos así que tener la voz de ustedes como testigos y protagonistas directos de la implementación de políticas de procesos de participación de avances en lo que es comanejo en situaciones de parque es clave y va más allá de lo que uno podría pasarles en diversos textos así que también nos llegan muchos saludos desde algunos de estas personas que nos están escuchando y de distintos puntos del país así que les quería contar que nos están escuchando y viendo digamos siguiendo este seminario desde Jujuy hasta Tierra del Fuego también nos llegan mensajes desde Brasil de la organización Seara desde la Fundación Vida Silvestre de la Red Argentina de Jóvenes de Conservación de Lof Quixi Cheu perdón de Jóvenes por el Clima de Misiones de Mater Sustentable Fisque Menuco de la Comunidad de Peruti Vía Guaraní allá en Misiones desde la dirección NOA de Parques en Salta de la Dirección Regional también Centro de Parques Nacionales y de la Subsecretaría de Ordenamiento Territorial de Misiones del Instituto Smithsonian del Pueblo desde el Pueblo Com de Chaco también están mandando saludos y están siguiendo el seminario desde el INTA del Delta y justo mencionabas toda la problemática de los incendios en estos días Florencia así que deben estar con bastante trabajo allí en el Delta Epicamba también de Fibo y de distintos grupos de alumnos exalumnos docentes de la carrera de guardaparques también así que además de los saludos llegan algunas preguntas y bueno una de las preguntas clave y hay publicaciones en estos días es en el escenario de la pandemia es todo cómo se va resolviendo este tema para eso les recomiendo a quienes no lo conozcan hay un estudio que salió publicado hace un par de días sobre el impacto que tiene la pandemia sobre los pueblos originarios a todo lo largo del país esto fue un esfuerzo de varias personas de consultas a distintas comunidades que todo se integró en un documento bastante grande que Sol de nuestro equipo seguramente les va a estar poniendo el link para quienes les interese pero bueno uno de los temas que llegan es cómo se va para Daniel cómo se va a manejar la reapertura de parques en este contexto seguramente ya les habrá llegado bastante de estas preguntas directamente a parques pero bueno te acercamos esta pregunta Daniel si les parece voy tirando algunas preguntas y vamos respondiendo sobre la marcha adelante Daniel te comento un poquito Ana cómo estamos organizando la posible reapertura de los parques que obviamente estamos frente a un contexto dinámico en esta emergencia sanitaria y estamos trabajando con cada jurisdicción provincial con la organización sanitaria de cada provincia tratando de evaluar la modificación de las condiciones de evolución del virus a nivel provincial y a nivel local en el entorno de los parques y después también se trabaja con los comités locales para establecer un ajuste de contexto dependiente en la interrelación del área protegida con los municipios del entorno por eso no hay una definición general a nivel país sino hay un acuerdo a las pautas que va manejando cada estado provincial y en particular luego el ajuste a las condiciones locales con cada municipio que pueda estar o dentro o en el entorno de los parques y por otra parte entendemos que este análisis tiene que tener la sensibilidad que nos permita modificar determinadas decisiones si a la vez se modifica la condición de emergencia hay que tener la necesaria flexibilidad como para evaluar la posibilidad de una apertura progresiva pero si las condiciones se complican en relación a la emergencia tenemos que tener la suficiente capacidad llegado el caso para retratar medidas porque coincidimos con el compañero presidente de la nación que lo determinante en esta etapa es salvaguardar la salud de toda la comunidad perfecto muchísimas gracias Daniel creo que quedó muy clara la respuesta después otra de las preguntas que llega es donde está la mayor discrepancia a mí quisiera hacer un comentario sobre el punto también me parece sustancial lo que está planteando el compañero Daniel en relación a cómo se está administrando la situación desde parques nacionales y aquí es donde tenemos que poner un tema bien concreto para poner en evidencia la construcción y el diálogo intercultural es fundamental que desde parques nacionales se tenga en cuenta también en un diálogo participativo con las autoridades tradicionales la definición de las comunidades a impactar con las decisiones de parque de poder habilitar cierto tipo de actividades según las medidas sanitarias que se van estableciendo en las distintas provincias y localidades porque muchas veces esos servicios públicos que tiene la administración de parques están en territorios indígenas entonces es necesario un diálogo permanente para que se pueda andar en esas lógicas en la la pandemia nos puso en evidencia desde la publicación que hizo la comunidad Tinkunaku apenas arrancó el 21 de marzo la evidencia de el ejercicio de autonomía por parte de las comunidades indígenas en el país autoridades indígenas que tomaron la decisión de cerrar su tranquera para evitar que terceros ajenos a los territorios comunitarios ingresen y puedan estar ingresando con ese virus en su ser por lo tanto mantener esa lógica de comunicación y diálogo permanente entre los distintos parques y las comunidades para poder tomar esas definiciones nada más coincido ahí con el planteo de Verónica y me parece que ahí tenemos que ajustar la manera en que se integra la visión de las comunidades con sus autoridades en el relacionamiento con los municipios con la provincia y con parques hay que hay que generar una mecánica más fluida de comunicación también muchas gracias Verónica y Daniel por los aportes con esto y también otra de las preguntas que llegan era cómo se abordan cuestiones de manejo de recursos y biodiversidad que trascienden fronteras o bordes políticos no sé quizás Florencia nos podés hablar un poco desde la perspectiva del ministerio si ahí contarles que está de hecho por ejemplo con el tema del yaguareté ahora estamos ahí en comunicación con el secretario de ambiente de Formosa y se está pensando un proyecto para trabajar con Paraguay porque a Formosa por ejemplo llegan más yaguaretés desde Paraguay que la realidad es que los proyectos en cuanto proyectos ambientales es un poco esta lógica que les decía yo que no tiene uno a veces lo mira con la uno tiene la mirada urbana en la que están los departamentos o las casas los lotes y está muy bien delimitado y la verdad que tanto el territorio como la biodiversidad no están delimitados o sea no reconocen límites geográficos o límites políticos de hecho me parece que el COVID con esta gravedad que tiene puede dar cuenta de que no reconoce fronteras o sea los virus tampoco reconocen fronteras entonces me parece que las cuestiones vinculadas a la biodiversidad sí a la vez requieren mayores esfuerzos institucionales para afrontar a soluciones digo o sea no es la solución uno solo limpia el fondo de su casa y está y está resuelto entonces me parece que estas cosas que nosotros a veces planteamos a nivel de ciudadanía de reconstruir los lazos comunitarios también es aplicable a las instituciones y a los esquemas de gobierno digo reconstruir los lazos de porque digo el hombre es el que o la modernidad es la que ha puesto límites entonces la modernidad ha puesto límites sobre la naturaleza ¿no? entonces también esos límites por otra parte implican mayores esfuerzos o mayores costos transaccionales de decir bueno nos sentamos en la mesa a discutir a ver cómo solucionamos este problema ¿no? digo no sé ayer el ministro reunido con el gobernador de Entrefíos o sea a veces ese afrontar las soluciones desde los distintos territorios entonces a mí hay que tener en cuenta que a veces obviamente son mayores los desafíos y obviamente van a hacer falta mayores recursos ¿no? pero pero sí haciendo esta teniendo en cuenta por ahí esta diversidad si se quiere de situaciones ¿no? lo institucional y lo y lo natural si se quiere o la naturaleza sí y por ahí rescatando a partir de esto también el desafío porque muchos de los pueblos originarios en Argentina son pueblos transfronterizos digamos ¿no? donde las fronteras del Estado se establecieron sobre un territorio mucho más amplio es el caso del pueblo Mapuche es el caso del pueblo Huichí entonces no son solo los Estados sino el gran desafío de que lo de de qué sucede quizás Verónica nos puede contar alguna experiencia con lo que con lo que son el manejo de recursos de biodiversidad si están en conversación con con organizaciones del lado chileno ¿no? Sí cuando hablamos del concepto de transfronterizo tenemos que hacer una una mirada interna y externa el pueblo Mapuche atraviesa fronteras provinciales en Puel Mapu en Argentina entonces el pueblo Mapuche habitamos desde la provincia del sur de la provincia de Buenos Aires hacia el sur de la Patagonia atravesando cinco provincias y desde el punto de vista externo atravesamos la ficción jurídica que instalaron en el centro del territorio Mapuche que le denominan la frontera de los Andes ¿no? Entonces partieron nuestra identidad territorial por ejemplo en el caso particular yo soy Wiliche Pehuenche partieron nuestro territorio a la mitad y partieron nuestra familia y partieron una unidad cultural filosófica productiva ceremonial al medio ahí tenemos el caso concreto por ejemplo que es uno de los temas pendientes que tenemos que seguir desarrollando con el directorio de parques nacionales la necesidad del reconocimiento del Lanín como sitio sagrado el volcán Lanín es un elemento natural de una connotación espiritual mayúscula para nosotros los Mapuche y no solo para los Mapuche argentinos sino para los Mapuche y particularmente para los Mapuche Pehuenche porque somos quienes hemos desarrollado identidad en torno al volcán entonces habemos Mapuche Pehuenche del lado de Chile del lado de Argentina que estamos con la misma necesidad por eso hace muchos años que estamos teniendo diálogos políticos con nuestros hermanos Mapuche en Uluche del lado de Chile para poder fortalecer la recuperación de la práctica cultural de vida como Mapuche Pehuenche pero también dialogando con organismos de derechos humanos del lado de Chile y con universidades del lado de Chile que puedan acompañar ese proceso para que también la CONAF asuma de que dentro de las áreas protegidas que tiene su sistema tiene que reconocer a un sujeto de derecho primario que es el pueblo Mapuche en particular y en esa región a la identidad Pehuenche entonces claro es necesario que tengamos esta visión integral de territorio nosotros los Mapuches hablamos de Guayontu hablamos de unidades territoriales que nos identifican a partir de las cuencas que nos generan una clara identidad entonces por ejemplo la comunidad Mapuche de los Quinchuquio forma parte del Guayón Tumbapu Las Kenche y atraviesa la frontera de la provincia de Neuquén porque nos vamos a encontrar con nuestros hermanos Leufuche ahí en la zona de Bariloche y alrededores entonces cuando hablamos de territorio Mapuche no estamos hablando específicamente de cantidad hectárea sino de una visión ideológica filosófica que nos genera condiciones de protección y desarrollo de conocimiento en ese territorio en particular Perfecto muchísimas gracias Verónica quedó super claro y es el caso también de lo que es el pueblo Coya y el pueblo guaraní a lo largo de la Yunga hay familias del lado de Bolivia y familias que quedaron en lo que es el sector argentino y lo mismo pasa con el pueblo Huichí en la frontera norte con Bolivia es más se adquiere otro nombre en Bolivia se llama el pueblo Huesnayet pero es el mismo pueblo Huichí comparten familia y lengua así que muchas veces las políticas están sectorizadas y de ahí la importancia también del diálogo entre estados porque entre los pueblos es un hecho digamos es exactamente es el mismo pueblo así que bueno muchas gracias por esto y después hay algunas preguntas que tienen que ver con la ley de bosques si consideran que tiene una perspectiva de conservación integral no sé si Daniel podría por este lado o Seferino quizás cuál ha sido la experiencia desde la implementación de la ley de bosques si consideran ustedes que ha tenido una perspectiva integral de conservación Seferino si querés sacar el micrófono o ahí estamos bueno a mí me quedó un poco bollando así el concepto de un país federal fíjense que antes los primeros tiempos de Tinkunaku teníamos el asesoramiento del doctor Eulofio Frite un ídolo Coya digamos que seguramente lo conoce fallecido él él hablaba de que en los tribunales las temáticas indígenas eran una cuestión federal pero después salió ustedes seguramente lo tienen más claro la firma del pacto federal o sea de la nación y las provincias en donde la nación le entregó las jurisdicciones a las provincias tanto del bosque como de la tierra si me equivoco me corrigen en ese sentido hay ciertas limitaciones para la gobernanza de los territorios y los bosques por este tema porque Tinkunaku había presentado un proyecto para el desarrollo de la ley de bosques y cuando ya prácticamente la Secretaría de Ambiente de la provincia de Salta estaba para digamos el desembolso de los fondos apareció una diferencia interna nuestra entonces la provincia resolvió de que bueno se suspendiera ese proyecto y no pudimos entrar en ese proyecto les pido por favor si es que estoy equivocado me corrijan digamos con este tema del del pacto federal digamos de la nación y las provincias perdón seferino estaba no está bien es correcto Florencia va como abogada va a saber mejor de eso pero este sí sí va por ahí quería por ahí son 12 y 54 nos habíamos propuesto una hora y media de seminario así que vamos a ir cerrando quería rescatar una cosa en esto de las capas que estaba mostrando Florencia anteriormente y uniéndolo un poquito con la presentación de José precisamente alguna de la información con la cual pudieron trabajar desde desde la facultad María con su tesis en ese caso y aportando información para causas judiciales un amparo en contra de los desmontes etcétera toda la información del uso territorial fue generada precisamente por las propias comunidades con mapeadores indígenas formados en sus propias comunidades y trabajando con sus con sus mayores en lo que era el uso de territorio así que ahí por ahí me parece un buen ejemplo de la necesidad del aporte de distintos de distintos sectores y cómo eso puede ir coadyuvando una mejor implementación de la de la normativa y de las políticas públicas que se van diseñando en cuanto a esa normativa por ahí te pido José si podés darnos un cierre antes de de eso quería aprovechar a saludar a las autoridades también de la facultad de agronomía que nos brindan este apoyo para que esto esté saliendo al aire también saludar y reconocer el trabajo de todo el equipo que algunos están ocultos bajo esos cartelitos que dicen TICA pero son nuestros compañeros del equipo de apoyo están Julián Lautaro Sol Manuel apoyando apoyando esto saludarlo a Francisco que ahí se asoma y agradecerle todo su apoyo para que este trabajo se vaya desarrollando y que esperemos que en realidad sea un trabajo que vaya mucho más de la implementación de una serie de proyectos que dé un entramado institucional de comunidades etcétera que pueda ir mejorando la implementación de distintas políticas y sobre todo mejorando la situación en la que están tantas comunidades a lo largo del país así que José te cedo la palabra para dar un cierre les agradezco y les agradecemos desde todo el equipo muchísimo la participación esto no va a quedar acá seguramente se abrieron un montón de de vetas para para darle seguimiento para profundizar los diferentes proyectos tienen distintas necesidades están abordando distintas temáticas y seguramente muchas de las cosas que se dijeron de acá aquí tienen que ver con muchas de las situaciones o de las problemáticas o los abordajes y las cosas que se están proponiendo a lo largo de los proyectos en todas las regiones ¿no es cierto? desde Misiones hasta Neuquén pasando por Salta Chaco por Mosa y Jujuy y Santiago del Estero me estaba olvidando Tucumán también así que son múltiples las situaciones y aquí hemos abordado muchísimas cosas que seguramente les interesarán así que también les animamos a poner en el chat algunas temáticas que les interesaría profundizar para procurar la invitación a personas que tengan mucha experiencia que tengan experiencia territorial en esas temáticas así que por nuestra parte les agradezco a cada uno le voy a pedir el cierre a José y seguimos en contacto muchas gracias bueno Ana como siempre me carga de responsabilidades que no me competen primero la verdad que agradecer y felicitarnos por esta instancia a mí me parece a mí me parece extraordinario esto de mirar problemas desde perspectivas desde historias desde visiones que son distintas y que empiezan a encajarse y que nos desafían justamente a generar las maneras en las cuales nos queremos relacionar porque no venimos desde los mismos lugares como se ve en mi foto mis orígenes españoles italianos e irlandeses son innegables y bueno y esas misturas que uno tiene adentro ahora se combinan con otras misturas que que no solamente tienen que ver con sangre con genética sino con con visiones con experiencias con padecimientos que 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 se incorporan también en la visión cultural y bueno a mí este la experiencia que hemos hecho en estos años en en cuanto a relacionamiento con comunidades este me ha parecido extraordinariamente fructífera me ha cambiado la manera en la que percibo muchas cosas me ha hecho valorar muchísimo el aporte que se puede hacer desde el sector académico no desde una perspectiva este justamente porque permite destruir esa idea no de que hay una solución tecnocrática no existe eso lo que sí existe son aportes desde los sectores que trabajamos profesionalmente que tenemos este oficio para apoyar para apoyarnos también en la búsqueda de soluciones que generen este sociedades más justas que es en última instancia porque que este las poblaciones este de pueblos de los pueblos originarios o que las comunidades locales este reivindiquen y puedan acceder a derechos no es una ventaja solamente para ellos claramente lo es es una ventaja para todos porque vivimos en una sociedad mejor y y por eso es que también tenemos que colaborar aunque vivamos en la ciudad de buenos aires o yo en en colonia en uruguay en este momento y y bueno me parece que lo que rescataba Ana de como un trabajo que partió de de información de saberes que fueron acuñados este en las comunidades cuando lo retrabajamos y lo pensamos desde otro lugar generamos nuevos conocimientos nuevos conocimientos que no existirían si no hubiera habido primero esa esa interacción rescato lo de las lo de las demandas lo importante que es para el sector académico este tener demandas desde aquellas comunidades en donde se identifican problemas y y se percibe que que nuevo conocimiento contribuye a fortalecer a empoderar como se dice ahora es una palabra que a mí no me gusta mucho a a las a las luchas a las reivindicaciones de de estas comunidades me parece que que hay que se está generando un núcleo de de gente que está pensando la cosa desde distintos lados desde el terreno desde el sector público desde el parque desde nosotros desde la universidad que que tiene un potencial enorme y y y que creo que va a empezar a dar frutos este en 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 un plazo breve muchísimas gracias a todos y y felicitaciones por por la organización de este seminario muchas gracias José muchos saludos por por Uruguay bueno hasta aquí llegamos este nuevamente gracias y y la seguimos como quien dice no así que nos nos vemos en en la próxima oportunidad para seguir contribuyendo a la discusión Peucayal hasta la próxima gracias